Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOT, y hoy vamos a comenzar una serie de videos en donde vamos a ir aprendiendo juntos cómo leer el empaque del alimento de mi perro para saber exactamente, uno, qué tipo de comida le estoy dando a mi perro, qué tan nutritiva es, y aprender los trucos que muchas veces utilizan los fabricantes para no decirnos qué contiene ese alimento y poder vendernos más. Hoy, en nuestro primer capítulo, vamos a aprender cómo leer el listado de ingredientes del alimento de mi perro. Y aunque es algo que puede parecer muy sencillo, hay muchos trucos que utilizan al margen de la regulación para poder esconder algunos ingredientes que no quiere el fabricante que nos enteremos, para cambiarles el nombre, para inclusive hacernos creer que el primer ingrediente es carne natural, o para poner algunos conservadores o colorantes con otros nombres. Yo te quiero invitar a que antes que revisemos algunos ejemplos, vayas por la bolsa del alimento de tu perro o le tomes una foto al listado de ingredientes para que la revises junto conmigo y te puedas dar una mejor idea de qué es lo que está comiendo tu perro todos los días. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que por regulación, los fabricantes de alimento para perros están obligados a listar absolutamente todos los ingredientes que contiene el alimento de tu perro. Esa es una buena noticia. Y la manera en la que están ordenados siempre es de mayor a menor. Es decir, si el primer ingrediente que viene en la lista de ingredientes del alimento de mi perro es carne de pollo, quiere decir que es el que viene en más cantidad. Y si el último ingrediente que viene en ese listado de ingredientes es sal, es el que viene en menor cantidad. Sin embargo, es muy importante que consideremos que esto se realiza antes de procesar el alimento. Entonces, por ejemplo, si el primer ingrediente de las croquetas de tu perro es carne de pollo y el segundo ingrediente es harina de pollo, a la hora que nosotros procesamos ese alimento, la carne de pollo que tiene 75% de humedad, pierde la mayor cantidad de su peso y al final del día no va a tener más carne de pollo que harina de pollo, sino que va a tener más harina de pollo. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y el segundo factor que quiero que consideremos es que, por lo general, en el listado de ingredientes del alimento de los perros, vienen primero que nada las proteínas, después los carbohidratos, después las grasas. Y cuando llegamos a la primer grasa listada, estamos hablando que más o menos llegamos al 85% del peso del alimento. Todo lo que viene del listado después de la primera o la segunda grasa es solamente un 15% del alimento. Vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a analizar una de las que es, para mi gusto, una de las mejores croquetas que existen en el mercado en México. Obviamente no podemos decir marcas, pero es importante que veamos el listado de ingredientes que tiene esta croqueta, que es de las mejores que les puedes dar a tu perro. Lo primero que veo yo aquí es que son más de 40 ingredientes, lo cual hace preocuparnos un poquito, pero conforme a lo que ya sabemos, vamos a leer algunos de los ingredientes. El primero es pollo fresco, está bien. El segundo es harina de carne de pollo. Y aquí es donde vemos que el primer ingrediente, a la hora que lo procesamos, como tiene 75% de humedad, ya no va a ser el primer ingrediente. A lo mejor tampoco va a ser el segundo ni va a ser el tercero. El tercer ingrediente son chícharos. El cuarto es producto de huevo, tapioca, grasa de pollo. Y por cierto, la grasa de pollo viene conservada con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico, que son conservadores. Pero bueno, el 85% del peso de este alimento está compuesto por pollo fresco, harina de carne de pollo, chícharos, producto de huevo, tapioca y grasa de pollo. ¿Por qué contiene chícharos, producto de huevo y tapioca? Porque este alimento en particular no contiene cereales. Sin embargo, uno de los grandes trucos que usan los fabricantes de alimento para decir que es un alimento libre de cereales, es que usan leguminosas o vegetales de alto índice glucémico. En este caso, los chícharos. En estas croquetas en particular, vemos que 6 de los ingredientes corresponden al 85% del peso. Los otros 40 ingredientes constituyen el 15% del peso. Y esto lo hacen porque entonces pueden listar una serie de ingredientes que nosotros percibimos de alto valor nutrimental, pero en realidad la cantidad es muy pequeña. Entonces, si seguimos leyendo esta lista de ingredientes, podemos ver que tiene hígado de pollo oleofilizado, corazón de pollo oleofilizado, aceite de salmón, etcétera, etcétera. Zanahorias, arándanos, manzanas. Pero como estos vienen muy abajo y muy al final en la lista de ingredientes, la cantidad que tienen es realmente poca. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que como las croquetas pasan por un proceso de muy alta temperatura y de muy alta presión, los alimentos pierden gran cantidad de su valor nutrimental. Por eso siempre vemos minerales y vitaminas añadidos en este tipo de alimentos. Inclusive, a pesar de ser muy buena croqueta, vemos por aquí que utilizan sabor natural, lo cual es absolutamente no necesario para el organismo de tu perro. Ahora, ya vimos una de las mejores croquetas que existen en el mercado. Vamos a ver otra que es también muy buena croqueta, inclusive le llaman premium o super premium de especialidad y vamos a revisar sus ingredientes. Vamos a leer los ingredientes hasta llegar a la primera grasa, lo que va a componer el 85% del peso de esta croqueta. Empezamos con carne de pollo, que tiene alto contenido de humedad, pero después viene harinas de subproductos de pollo. Gluten de maíz, arroz, trigo, maíz amarillo y después grasa de res y o pollo y o cerdo. Entonces, 7 ingredientes de estas croquetas componen el 85% del peso. Los otros 40 ingredientes que tienen componen el 15% del peso. Este caso es muy interesante porque el segundo ingrediente es harinas de subproductos de pollo. Y por lo general podríamos pensar que los subproductos de pollo son hígado de pollo y corazón de pollo. Sin embargo, también es hueso de pollo, picos del pollo, plumas de pollo, etcétera, etcétera. Y eso nadie nos lo dice. Otro truco que utilizan los fabricantes de croquetas para hacer más atractivos los ingredientes que nosotros leemos es la división de ingredientes. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en estas croquetas lo que estamos viendo es que el tercer ingrediente es gluten de maíz. Número uno, ¿por qué crees que añaden gluten de maíz en las croquetas de tu perro? Para elevar la cantidad de proteína, aunque sea una proteína que no es de alta calidad para tu perro y que no la procesa tan bien y no le hace tanto bien como la proteína de carne, lo añaden para elevar la cantidad de proteína, número uno, y porque el quinto ingrediente que tiene esta croqueta es maíz amarillo. La razón por la que dividimos el gluten de maíz y el maíz amarillo es porque si nosotros lo declaráramos como un solo ingrediente y lo sumáramos, no sería el tercer ingrediente y el quinto ingrediente. Probablemente sería el segundo ingrediente o el primer ingrediente. Y nadie queremos leer que el primero o el segundo ingrediente del alimento de nuestros perros es maíz. Queremos leer que sea carne de pollo o en este caso harina de subproductos de pollo. Inclusive, si nosotros tomamos en cuenta que una vez procesado el alimento, esa carne de pollo que tiene un alto contenido de novedad va a pasar al segundo, tercero o cuarto ingrediente, leeríamos que el primer ingrediente de esta croqueta, premium o super premium, es harina de subproductos de pollo y ya no sería tan atractivo como leer primer ingrediente carne de pollo. Otro truco que utilizan los fabricantes de croqueta y es muy común, es utilizar la palabra tocoferoles. Los tocoferoles es un conservador natural, muy entre comillas en la parte natural, en donde proviene o es una fuente de vitamina E. Y vas a ver, como lo vemos aquí en esta lista, que dice, preservada, grasa preservada con tocoferoles mezclados y entre paréntesis, fuente de vitamina E. Si tú lo lees de esa manera y dices, grasa preservada con tocoferoles mezclados, si tú lo lees de esa manera y lees, grasa preservada con tocoferoles mezclados, fuente de vitamina E, no te imaginas que es grasa con conservadores. Y este truco lo hacen para que nosotros pensamos que el alimento no tiene conservadores. Y otra cosa que para mí es muy importante que notemos en este ejemplo, es la gran cantidad de minerales y vitaminas añadidas que contiene el alimento. Y te estarás preguntando, bueno, ¿no es bueno que el alimento de mi perro tenga muchas vitaminas y muchos minerales añadidos? Déjame te explico. La única razón por la que el fabricante de croquetas añade vitaminas y añade minerales en el alimento de tu perro es porque esas vitaminas y esos minerales se destruyen durante el proceso de elaboración de las croquetas. Número uno. Y número dos, porque los ingredientes que utilizan no tienen las suficientes vitaminas y los suficientes minerales para nutrir a tu perro. Entonces, yo siempre que empiezo a ver en el listado de ingrediente muchas vitaminas y muchos minerales, me pregunto, ¿por qué mejor no utilizarán ingredientes con alta cantidad de vitaminas y alta cantidad de minerales para no tener que añadírselos después? Ahora vamos a analizar la lista de ingredientes de un alimento comercial, de una croqueta que no vamos a encontrar en las tiendas de especialidad, que no vamos a encontrar con nuestro veterinario, sino que lo vamos a encontrar en el supermercado. Es una croqueta, no decimos marcas, pero el nombre es de Alto Alcurnia. En esta croqueta vemos que el primer ingrediente son cereales y sus derivados. Esto quiere decir que aparte de utilizar el cereal, usan lo que deriva del cereal. Y aquí leemos que puede ser maíz y o trigo y o arroz y o sorgo y o cebada. Y este es otro gran truco que usan los fabricantes de croquetas. El famoso truco del y o. Por lo general, y esto lo vamos a ver a más detalle en otro capítulo, la palabra premium no significa nada en el alimento de los perros más que el hecho de que utilicen siempre los mismos ingredientes. Las croquetas que no son premium utilizan ingredientes distintos cada vez y entonces por eso utilizan el famoso y o. Aquí vemos el primer ingrediente de esta croqueta puede ser maíz y trigo y arroz y sorgo y cebada. Si hay todos y si están baratos. O puede ser solo maíz o solo trigo o solo arroz o solo sorgo o solo cebada. Pero aquí nos dijeron que también tiene los derivados. Entonces, si tiene maíz, no es solamente el maíz. Es todo lo que se deriva del maíz. Como puede ser el olote del maíz, por ejemplo. No es solamente el trigo, sino todo lo que se deriva del trigo, como la cáscara del trigo, por ejemplo. Y lo más preocupante para mí es que el primer ingrediente que le estás dando a tu perro si lo alimentas con esta croqueta son cereales. Es decir, le estás dando tortillas de maíz con arroz a tu perro. El segundo ingrediente que vemos aquí ya ni siquiera es carne fresca como lo veíamos en los otros dos ejemplos. Y por el hecho de que este es un alimento más comercial utilizan como segundo alimento harina de pollo. Y aquí es muy importante darnos cuenta cómo el fabricante utiliza otra vez el truco del I.O. Porque el segundo ingrediente es harina de pollo I.O. Harina de subproductos de pollo. Menudencias. I.O. Harina de carne y hueso de res. I.O. Cerdo. Entonces, este segundo ingrediente, el primero fueron cereales. El segundo ingrediente es harina de pollo o de subproductos de pollo, dependiendo de qué esté más barato y qué haya, o harina de carne y hueso de res o de cerdo. Depende de qué es lo que haya en el mercado. Y como estas son marcas tan grandes que hacen grandes, grandísimas cantidades de alimento, toneladas y toneladas, escogen el ingrediente que esté más barato sin importar la calidad y de dónde venga. Y el tercer ingrediente que vemos en esta lista es grasa animal de res y o cerdo y o pollo estabilizada con BHA, BHT y o aceite de soya. Para mí es extremadamente preocupante ver que esta croqueta puede tener solamente tres ingredientes y el primero va a ser un cereal, el segundo va a ser una harina de carne o de hueso, de pollo o de res o de cerdo y el tercero va a ser grasa animal de res o de cerdo o va a ser aceite de soya. Pero lo realmente preocupante para mí en este tipo de alimento es que la grasa la que tenga animal está estabilizada con un par de ingredientes que se llaman BHA y BHT. A mí me gustaría que te des la oportunidad de buscar un poquito acerca, de investigar un poquito acerca del BHA y el BHT. ¿Por qué? Porque el BHA y el BHT desafortunadamente sí están permitidos en México, pero están prohibidos en muchos países como Canadá, Australia, Japón, en toda la Unión Europea porque son canjerícenos y porque pueden provocar tumores. Entonces, yo sería extremadamente cuidadoso de alimentar a mi perro que es como mi hijo con cualquier alimento que tenga como ingrediente BHA y BHT. Mi consejo si me lo aceptas es si ves el BHA o ves el BHT en los ingredientes que tiene el alimento de tu perro considera alimentarlo con algo distinto. Yo sé que a veces vienen en cantidades mínimas y te van a decir que no hay exámenes que concluyan que definitivamente esas cantidades producen cáncer y que definitivamente esas cantidades producen tumores, pero si se trata de la alimentación de mi perro yo preferiría estar seguro que vivir con la duda. Y ya para terminar es importante que notemos que en varios de estos ejemplos el fabricante utiliza saborizantes y utiliza colorantes. Y aquí para mí es muy importante mencionarlo porque si el alimento que está comiendo tu perro fuera lo suficientemente palativo o lo suficientemente delicioso para que él se lo comiera el fabricante no tendría necesidad de utilizar ese saborizante natural. De igual manera los colorantes que tiene el alimento de tu perro no son necesarios para su organismo el color rojo número 40 el amarillo número 6 el amarillo número 5 el caramelo clase 4 etcétera solamente están hechos para darle a la croqueta esos colores verde, amarillo, café y rojo que a nosotros nos parecen divertidos pero que para el perro son indistintos y le da completamente igual si una croqueta es de un color o es de otro color. Inclusive el añadir este tipo de saborizantes y este tipo de colorantes no le dan un beneficio al perro pero muchas veces el fabricante dice bueno es que no hay exámenes que concluyan que le hace daño entonces vamos a añadirlos. Ahora que ya sabemos un poquito más acerca de cómo leer los ingredientes del alimento de nuestro perro yo te quiero invitar a que si tienes alguna pregunta nos la hagas aquí abajo en los comentarios que nos contactes vía Facebook que nos contactes por Instagram en mod.mx para poder darte una asesoría en caso de que tengas alguna duda. Sé que es un tema complicado pero nuestra intención es poder ir educándonos juntos poco a poco para poder darle una mejor nutrición y una mejor vida a nuestros perros. Recuerda escucharnos también en Spotify y aquí abajito pícale a la campanita pícale a todos los botones de YouTube para avisarte cuando tengamos un nuevo episodio. Si tienes alguna sugerencia de algo que quieras que revisemos en estos capítulos por favor háznosla saber. Yo soy Enrique De Hoyos fundador de MOT. Muchas gracias.